¡Venga Leganés! ¡Muy buenas! Os saludo desde aquí, desde Leganés. Como alcalde de la ciudad, os quiero invitar a que vengáis a disfrutar de nuestras fiestas. Tenemos unas fiestas seguras, tenemos unas fiestas donde todos los vecinos de Leganés se están implicando en pasarlo en grande, con la mejor de sus sonrisas, con ilusión, con el talento local. Contamos con todos vosotros, animaros a venir a disfrutar de nuestra ciudad. Estamos encantados de poder animar e invitar a todos los madrileños a disfrutar de una de las mejores fiestas que hay en la comunidad, las fiestas de Leganés. Como primer teniente de alcalde, tengo el orgullo de poder invitar y dar la participación a estas fiestas que van a tener todo tipo de espectáculos, musicales, feriales y también la caseta de Unión por Leganés, de la que nosotros, los propios militantes, los propios concejales, atendemos a nuestros vecinos. Leganés es una ciudad acogedora, Leganés es una ciudad hospitalaria y estamos deseando que vengáis a disfrutar con nosotros de las fiestas. Os vais a llevar una agradable sorpresa con este magnífico pueblo, con esta magnífica ciudad que es Leganés. ¡Gracias por ver el video!